Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. ¿Quién nunca cometió un error? Nunca hizo un descubrimiento. Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí la guapísima Laura Ferretti. Muchas gracias, Pepe. Encantadísima de estar en este capítulo. Ay, estamos encantados nosotros de tenerte en este capítulo de Cómo Dice el Dicho. Gracias. Familia del Dicho, un capítulo súper divertido. Sí, un capítulo que habla acerca de... Mucha comedia. Sí, tiene muchísima comedia este capítulo. Habla acerca de cómo hay que hacer las cosas, hay que atreverse. Gaby, la protagonista de este capítulo, decide hacerse pasar por su hermana. Correcto. Y tomar un trabajo para el cual no está completamente capacitada. Va a la entrevista y de repente, ¿quién le está haciendo la entrevista? Dice como que, no, tú no estás. Pero empieza a dar ideas muy importantes. Ideas con mucha inteligencia, muy ad hoc al tema feminista. Con mucho sentido común. Exacto. Muchísimo sentido común. Gaby me encanta. Porque yo soy la que contrata. Bueno, en realidad la veo otra persona, que es mi asistente, y luego Verónica Molano, que es el personaje, una diseñadora de modas de la alta sociedad. La ve, pero no la contrata por lo que ve. Porque es más, pilas. No tiene tanta preparación y ella llega súper maquillada, porque es mucho más chiquita de la edad que dice, que es súper divertida. Me encanta Gaby el personaje. Y además de todo eso, yo llego y a mí me hace mucha lógica cómo habla. Claro, exacto. Ella tiene mucho sentido común. La escucho por detrás y digo, ¿por qué no contratar a una persona así, no? Exacto. Y entonces le dices a la persona que dijo que no, sí. Y le das una oportunidad. Claro. Tú ves potencial en las personas, más que un papel, más que un currículum. Quiero saber, ¿qué opinas acerca de esta situación, donde de repente se valora más el potencial de las personas, que realmente como lo que está plasmando en un papel? Sobre todo entre mujeres, ¿no? Bueno, yo creo que es importantísimo. Si alguien tiene la capacidad como líder de ver a alguien que tiene una cabeza como la de Gaby, sin tener currículum, o sea, qué maravilla. Ojalá pasar eso siempre en las empresas, porque hay muchas personas que están súper capacitadas y súper entrenadas y están trabajando y no le meten la pasión que a lo mejor alguien no tiene con experiencia. Claro, exactamente. Cuando tú no tienes experiencia, llegas como, sí, ahí le voy, ahí le voy a intentar. Y le vas con muchas ganas y arrasas con todo el mundo. Que es el tema de este capítulo, atreverse, familia bonita del dicho. A lo mejor no estamos preparados para hacer algo, pero con ganas y con ganas. Pero con ganas, yo creo, con interés. Siempre, siempre. Siempre me encanta trabajar aquí con todos ustedes, con la gente, como dice el dicho, porque siempre dejan enseñanzas padrísimas. Como diciendo, ok, sí se puede, sí se logran las cosas, sí se cumplen los sueños, sí se pueden cuidar los hijos, sí se puede tener buenas de educación en todo lo que nosotros como actores brindamos al espectador. Entonces, aparte es muy cómico, Pepe. Hay unas escenas divinas y la van a pasar muy bien, es un súper capítulo, como siempre. Exactamente, y tu personaje le encanta porque es esta jefa que le da las oportunidades. Esplendida. Como deberán ser los jefes, familia bonita del dicho. Y que escucha. Y que escucha. Que no todos los jefes y los líderes saben escuchar. Exactamente. Bueno, los jefes, los líderes se escuchan, los jefes algunas veces no. Exactamente, finalmente. Bonita el dicho, más líderes menos jefes, oigan. Exactamente, claro. Tienen otra cabeza, como Verónica Molano, este personaje. Que ya queremos ver en este capítulo, Laura. Sí, yo también. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, mi peper hermoso. Gracias y bueno, un beso a toda la gente que nos sigue porque todo, todo el mundo nos ve y es un gusto compartir con ustedes una vez más aquí en, como dice el dicho, de una servidora, de Laura Ferretti. Gracias. Ay, qué bonito, familia del dicho, no se vayan a perder este capítulo por nada del mundo, se lo van a pasar súper bien, se los aseguro, se los aseguramos, los queremos, los amamos y les agradecemos. Y les agradecemos estar con nosotros en el café más famoso de México. ¡México! 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 Gracias.